Los ríos traen plástico porque generalmente están asociados a lugares con mucha gente. Porque se usan como vertedero. Exacto. Generalmente en los ríos la basura que uno encuentra es precisamente del consumo humano. Es de un mal manejo, es de un mal hábito. Este es un plástico que acabamos de encontrar acá y ya está a punto de ser fragmentado y convertirse en microplástico. Esto por ser un vaso así descartable, obviamente no viene de un barco fábrica, ni de Corea. Esto es alguien que se tomó algo y lo tiró al mano en un portón. Esto, claro, es producto de los malos hábitos de nosotros mismos, de los consumidores. Esto es un vaso desechable que puede haber sido 15 minutos de vida útil y bueno, ha estado acá por lo menos unos, no sé, 10 años. Específicamente en este punto estamos frente a un borde costero, la desembocadura de un río y un humedal que es marino y costero a la vez. Y esa situación de que sea marino y costero a la vez hace que venga plástico del mar y del río. Exacto. Y lamentablemente, bueno, tenemos un borde costero muy extenso en Chile, el cual está monitoreado en la mayoría de su territorio con presencia de microplástico. Entonces esto es un ciclo nunca acabar, porque cuando viene la marea alta, luego nuevamente se lo transporta al mar y así, o sea, esto es diario. Todo este plástico está completamente entremezclado con el ambiente. Sí, lamentablemente. Ese es el problema. Ahora, la solución. ¿Hay alguna forma de hacer una limpieza, de separar el plástico del ambiente o esto ya está acá y forma parte para siempre? Generalmente, lo más fácil es poder limpiar los macroplásticos. Estos plásticos que, bueno, se ven de manera fácil, se pueden identificar, se pueden cuantificar, se pueden cualificar. Sin embargo, cuando vemos esta cantidad de plástico tan mezclado con materia orgánica, los protocolos o las máquinas, la maquinaria para poder limpiar todo esto, también podría arrastrar o podría empezar a filtrar lo que es materia orgánica o huevos o semillas de flora. Claro, generar un daño. O sea que no hay una solución definitiva a la vista tampoco, aunque hubiera decisión política de los estados, de ONG, de las comunidades y todos trabajaran juntos. Exacto. No hay una solución real. Esto es complejo. Gracias. 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 Gracias.